Algo inherente a la condición dominicana es que nosotros danzamos con nuestra mediocridad. Ante cualquier asomo de algo que se considera como un avance, sin pensarlo, sin razonarlo, lo celebramos. Como nuestra buena posición, y lo pongo entre comillas, que logramos en este informe, que analiza la condición, que analiza los avances o los retrocesos de los estudiantes en este índice que se llama de PISA. Donde el baremo, la muestra, digamos la forma en que se evalúan, es muy fuerte porque respecto a países muy desarrollados, pero ahí estamos, crecemos supuestamente a una velocidad de crucero o a veces a velocidades de jet. Entonces, yo creo que sí, que merecemos estar ahí para ver cómo está nuestro nivel de desarrollo frente al nivel de crecimiento. Y ustedes verán que el nivel de desarrollo es pésimo, es horrible, es desopilante, una locura. Entonces, República Dominicana está ahora en antepenúltimo lugar. Una pequeña mejora respecto al año 2018. Solamente estamos por encima de Paraguay y de Camboya. Y el gobierno, el presidente Luis Abinader, están celebrándolo por todo lo alto. Incluso el ministro de Educación, Ángel Hernández, me parece que quizás está celebrando este triunfo para echarle una vaina de aquello al anterior incumbente, ¿cómo que se llama? Roberto Fulcar. Roberto Fulcar, que se ufanaba de decir, no, mis métodos cognitivos son avanzados porque los estudiantes se le invitan al razonamiento, bla, 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 bla. Sin embargo, bajo la gestión de Ángel Hernández, le ha ido quizás un poquito mejor. Pero claro, eso es lo que yo pienso y es algo bien hipotético. Lo que de verdad, de verdad pesa aquí es que seguimos en la inmundicia, en la mediocridad y que República Dominicana en educación está horriblemente mal en franco retroceso. Sí, mira, tú sabes que el tema de la educación aquí, yo he tratado de insistir que el enfoque crítico que hacemos no es el más apropiado. Recuerden que PISA, por su naturaleza, ¿no?, evalúa únicamente y exclusivamente el desarrollo del nivel de la formación. Pero evidentemente no tiene por qué y no lo hace, no toma en cuenta las condiciones sociales de los países que están siendo evaluados. Digo esto porque ustedes saben que en el país tenemos una situación muy especial con el tema de la educación a nuestros niños. Porque los niños que van a las aulas tienen un aspecto social especial que no los ayuda y nada les ayuda al tema de poder recibir el pan de la enseñanza de manera eficaz. ¿Por qué? Independientemente del nivel del profesorado que usted tenga en las aulas para formar a un docente, si ese niño no está bien nutrido, bien alimentado, no tiene la capacidad de desarrollarse cognitivamente para captar la enseñanza que le van a dar de manera apropiada. Entonces, el abordaje de la famosa revolución educativa tomaba en cuenta esos aspectos de crear una sociedad en torno a la formación docente de los niños en su crecimiento que lo abarque desde su nacimiento hasta su formación básica, garantizándole a los más humildes, a los más pobres, que se desarrollen cognitivamente para que puedan recibir el don de la enseñanza de una manera más eficaz, más eficiente. Imagínate una madre soltera, tres muchachos, que ella trabaja haciendo lavaditos en la casa, en un barrio, te hablando de un caso hipotético puntual, que esos tres niños tienen que ir a la escuela a estudiar, porque tienen que alimentarlos para que estudien. Lo que pasa con el proceso, con esa familia de esos niños es que el más grandecito, la mamá tiene que sacarlo para que le ayude a buscarse el peso para poder alimentar a sus hermanos. Entonces, el nivel de ese niño es difícil mantenerlo equitativo con otro que sí va todos los días y sí se alimenta bien, en el mismo sector público. Y no es por una condición especial de calidad del profesor, sino por un tema de calidad de la capacidad del niño, que tampoco tiene que ver con que en promedio él no tenga la capacidad o que tenga una condición especial mental. No, no, es una condición especial social que tiene. Entonces, cuando yo veo el tema de la revolución educativa y la inversión en educación endomericana, yo la pienso de la siguiente manera. El hecho de que exista el INAIPI, con los CAIPI, el CONANI, el almuerzo escolar, aunque esos aspectos son más sociales que formativos, tiene un impacto importante en la formación del niño. Entonces, cuando usted ve que se deteriora a nivel nacional, como se ha deteriorado, evidentemente, el tema de la tanta extendida que se ha ido eliminando de algunas escuelas, del almuerzo escolar que se ha ido limitando en algunas escuelas, difícilmente usted vea un cambio para mejor. Estos efectos de mejoramiento directo en la calidad podría deberse a que funcionaba anteriormente. Los resultados negativos de lo que está pasando ahora no los vamos a ver en lo inmediato. Yo lo decía anteriormente. El tema de la inversión del 4%, usted lo va a ver en lo inmediato. Es un resultado que usted va a ver en las próximas generaciones. Porque cuando usted hace, por ejemplo, invierte por primera vez el 4% en el 2012, eso usted lo va a ver en el 2013, 14, 15, 16. Eso usted lo ve una generación después. ¿Por qué? Porque ya había un grupo de estudiantes con pocas, con deficiencias, ¿no? En todo el sistema, que se van a ir moviendo año tras año, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta octavo, hasta salir, cuarto de bachiller, para ir a la universidad. Eso es toda una generación. ¿Cuándo usted iba a ver los resultados positivos del 2012? Ocho años después, diez años después, doce años después. ¿Qué se está viendo ahora? ¿Me entiendes? ¿Qué funcionaba? Los efectos ahora nocivos, de ahora, de eliminar todo ese proceso y volver a centrarse única y exclusivamente, de manera para mí, divorciada de una planificación, en la calidad del profesorado, lo que va a hacernos es a retroceder otra vez más de lo poco que se había avanzado. Y esos resultados, evidentemente, no los vamos a ver ahora. Los vamos a ver en las próximas generaciones. Porque, te repito, estos que están volviendo para atrás, que no están recibiendo el adecuado de la alimentación, que están fuera de la tanda extendida, ¿no? Que no están siendo acompañados desde la niñez, a través de los CAIPI, que no se han ido complementando, van a tener dificultades y esas evaluaciones van a salir en los próximos seis u ocho años. O sea, que todo lo que se está viendo ahora es un conjunto, no de lo que se hizo en este año. Ustedes saben que el año 2021 fue un año perdido en materia de educación. O sea, que este resultado, evidentemente, no es resultado de lo que pasó en el 21. El 21 es lo que hizo daño al sistema nacional educativo, que es el año de Fulcar. ¿Ustedes creen que este resultado es del año que va en curso? Imposible. Este resultado es de lo que se ha trabajado en los últimos años, en la última década. Se está reflejando ahora. Y lo que se está haciendo ahora se va a reflejar en la próxima década. Y yo, lamentablemente, auguro que vamos a estar peor en las próximas evaluaciones de PISA a partir de ahora. Algo importante que hay que destacar, que llama muchísimo la atención, por lo menos de mi parte, es que el primer país que está en todos los renglones en primer lugar en este índice de PISA es Singapur. Matemáticas, ciencias, comprensión de la lectura, etcétera, etcétera. Todo está en primer lugar, saca puntuación muchas veces humillante respecto incluso del segundo lugar. ¿Cómo están socialmente ellos? Y eso, no, no, socialmente, eso es lo que quiero decir, lo que quiero decir materialmente. Si una sociedad materialmente no está desarrollada a nivel de empleo, a nivel de salud y calidad de vida, que eso es lo que va formando, no importa la educación, no importa que usted tenga grandes profesores, ahí no va a haber un desarrollo integral. Pero, ¿qué quiero decir finalmente con Singapur? Singapur no es una democracia. Singapur no es una democracia. Y vea los avances de los países más importantes, los avances y los países mejor ranqueados del mundo actualmente, no son precisamente gobiernos democráticos, lo cual nos tiene que llamar a capítulo y repensar si la democracia es un sistema funcional, si de verdad es democracia lo que se está aplicando en nuestros países. No, y también otro punto ahí es ver que los países punteros, otro denominador común es los niveles de corrupción que tienen. Singapur es uno de los países donde menos corrupción hay. Pero, ¿por qué? Porque al corrupto, por lo menos es prisión, es meterlos presos y trancar la llave. Y botar la llave. Y si no, y botar la llave, exacto. Y si no, matarte. Listo, listo. Se acaba con tu vida y ya. Pero hay países donde hay una democracia, donde los niveles de corrupción son muy bajos y los niveles educativos son muy altos. Sí, sí. Es decir, que no es solamente que sea una dictadura o que no haya una democracia. Yo pienso que aquí lo importante, lo más importante es los niveles de corrupción. Es que imagínate, o sea, si le quitan el presupuesto que está dedicado para la educación y se los roban, no hay que ser un genio. Sí, sí. ¿Qué resultado vamos a tener? No, no, pero que al final lo que tú dices va consuelo con lo que estamos analizando. Si, por ejemplo, el dinero se va en corrupción y no se invierte integralmente en los niños, entonces no va a haber una formación, una captación de la formación de manera adecuada. Por las mismas razones. Si tú te lo robas y por eso no hay desayuno, almuerzo escolar, si tú te lo robas y por eso no hay tan descendidas, si tú te lo robas, ¿me entiendes? Y por eso no hay atención primaria, la primera infancia. Entonces, eventualmente tú lo que vas a tener como resultado son estudiantes deficientes. No, y te voy a decir una cosa, Maracayo. En primer lugar, Singapur. En Singapur, para usted poder hacer negocios, para usted llevar, Mario Herrera, llevar una empresa a Singapur, debe tener obligatoriamente que tener un socio singapurense. Pero no es solamente un socio singapurense, no es que la participación sea. Cuando viene a ver, y no tengo la cifra actualizada, pero un 60-40, 40 para ti que va a llevar el negocio para allá. Para que tú veas cuáles son las políticas férreas. Igual que Arodón. Igual que Arodón, pero es para mí. ¿Entiendes? Igual que Arodón, pero es para mí. Arodón, pero es para mí, o sea, es para el país. No es inverso. Yo sé, Japón, por ejemplo. Japón es una democracia, sí, pero tú sabes que Japón viene, Japón tiene una cultura fuerte, fuerte de autoritarismo. Y eso se aplica, o sea, eso es así. No, y te repito, si tú miras cualquiera de esos, dictadura o democracia, hay un, para mí, un denominador común. Hay unas garantías mínimas de calidad de vida. En Japón, por ejemplo, inclusive las máquinas expendedoras, escuchen bien esto, las máquinas expendedoras de comida rápida, tú te vas a encontrar envasado, comida saludable. Óyeme, una máquina que tú eches una moneda para sacar una comida, no te da una galletita ni una papita frita. Tú la ves que tiene sushi, que tiene choumen, choumen, comida casera. Y en la cultura del japonés, eso está bien. No es que no existe McDonald's y esas comidas chatarras. No, no, que no existe. Sino que también tiene la comida sana porque tiene la cultura de alimentarse bien. Entonces, un país, cuando tiene lo básico garantizado, cubierto, ¿verdad? Ya puede dejar de preocuparse de que si mi hijo comió, de que si no. Te voy a decir una cosa. Aquí en la República Dominicana, hay mamás que envían a los niños, o lo enviaban, no sé cómo están haciendo ahora, a coger clases y lo obligaban a asistir a las escuelas simplemente para que comieran, desayunaran y merendaran en las escuelas. Estamos hablando de que una madre soltera, pobre, una señora que atiende al nieto mientras la mamá trabaja, de la madre e hija con otra hija y la abuela que atiende al niño tiene que mantener a la hija. Se aseguraba de que ese nieto fuera a la escuela simplemente porque en la escuela tenía garantizado desayuno, merienda, almuerzo y merienda, nada más para que comiera, independientemente de que se formara. Y ese era un incentivo para que los jóvenes, los niños, las familias pobres llevaran y mandaran a los hijos a la escuela. Ahora la deserción ha vuelto a subir, ¿por qué? Porque si esa mamá pobre que difícilmente puede mantener a ese niño no tiene eso garantizado en las escuelas, entonces, ¿qué preocupación le pone? Porque le falta, porque adolece de lo mismo que queremos evitar con los niños. Entonces, esa es para mí la gran diferencia que podemos ver en estos países desarrollados, dictadura, democracia o no, que lo básico está cubierto para que el desarrollo social impacte positivamente en la formación de los niños. Entonces, yo pienso que hasta aquí, esto es La Quinta Pata, tenemos Mario Herrera, Edwin Cruz y José Maracayo. Señores, me tomé el atrevimiento de cerrar hoy para pedirles que se suscriban y que le den like, den like a nuestro contenido para que le llegue a más personas. La Quinta Pata La Quinta Pata La Quinta Pata